hermanos bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra hoy viernes 29 de septiembre del año 2023 viernes 25 del tiempo ordinario la iglesia recuerda y celebra hoy a san a santos arcángel miguel gabriel y rafael el color litúrgico es blanco las lecturas corresponden al ciclo a la primera lectura la tomamos de el libro del profeta daniel capítulo 7 versículos del 9 y el 10 y versículos del 13 al 14 yo daniel tuve una visión nocturna vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana su trono llamas de fuego con ruedas encendidas un río de fuego brotaba delante de él miles y miles lo servían millones y millones estaban a sus órdenes comenzó el juicio y se abrieron los libros yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido en su presencia entonces recibió la soberanía la gloria y el reino y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas le servían su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido las lecturas cambian por la festividad que estamos teniendo hoy al celebración de los arcángeles miguel gabriel y rafael sabemos que estos tres personajes tienen un papel importantísimo dentro de las sagradas escrituras en donde cada uno de ellos hace una función específica gabriel sabemos que es el que anuncia a maría miguel es el que se encarga de custodiar el edén y rafael es aquel que lleva la curación aquel que lleva la sanación pero que vemos en las lecturas daniel en un sueño ve como el hijo de hombre así es como lo él lo menciona hijo de hombre es introducido en la presencia de aquel anciano vemos a un humano hijo de hombre que es presentado y a él se le está dando el honor la gloria y el reino la sabiduría la soberanía podemos decir que es jesucristo si efectivamente es jesucristo el que está entrando en presencia pero también sabemos que jesucristo vino a nuestra tierra vino a nuestro mundo se hizo presente y así como es introducido a la presencia de aquel hombre de muchos siglos también debe de ser introducido en en nuestro corazón en nuestro corazón en nuestro diario acontecer a él dice se le da la soberanía la gloria y el reino habla también de que los pueblos y las naciones de todas las lenguas lo servían pero no una servidumbre de esclavitud no una servidumbre de servicio sino una servidumbre de llevar adelante el proyecto que cristo nos trae a través de jesús jesús sabemos que es la carne carne tomada de maría y cristo es el enviado el mesías aquel que es enviado por dios ese binomio de jesucristo jesús y cristo es lo que nosotros hemos visto hemos escuchado hemos sentido como se hace presente saulo de tarso cuando iba caminando rumbo a damasco oyó aquella voz sintió esa presencia la presencia platicó con él y fue convertido en un apóstol al cual se le llamó saulo pedro convivió con él de primera mano de primera instancia y vemos como él también fue convertido y fue llevando el evangelio y la palabra a todos fue introducido en la presencia y es a través del evangelio como es que estos pueblos sirven para el proyecto de dios a través de jesús a través de los apóstoles de los discípulos de los enviados de aquellos que fueron introducidos así como jesús en presencia del padre del evangelio lo tomamos del evangelista juan capítulo 1 versículos 47 al 51 jesús vio que natal a él se acercaba y dijo este es un verdadero israelita en el que no hay dobles natal a él le preguntó de dónde me conoces jesús le respondió antes de que felipe te llamara te vi cuando estabas debajo de la higuera respondió natal a él maestro tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel jesús le contestó tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera mayores cosas has de ver después añadió yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de dios subir y bajar sobre el hijo del hombre esta narrativa está muy interesante y está interesante porque muchas veces no conocemos el contexto del diálogo no conocemos esos elementos que jesús y natal a él identifican no conocemos el momento en que se dio para irnos poniendo en contexto jesús reconoce en atanael un verdadero israelita y al decir un verdadero israelita estamos refiriéndonos al shema israel escucha israel escucha israelita y el escuchar significa poner atención a la palabra llevarla al corazón llevarla a nuestra mente y ponerla en acción eso es lo que significa el escucha israel y aquí natal a él es lo que le está diciendo y cómo nos damos cuenta o cómo se da cuenta jesús de él porque le dice te vi debajo de la higuera se acostumbraba en aquellos tiempos que cuando se le guía la palabra cuando se le guían los rollos o cuando se estaba en búsqueda de una reflexión que algún rabí había dado algún sacerdote había pronunciado y se estaba en esa búsqueda se hacía precisamente debajo de la higuera esos momentos de tranquilidad de la búsqueda de la frescura que daba la sombra de la higuera ese momento apacible en el que uno buscaba la palabra de Dios reflejada en los textos reflejada en la plática en la escucha es ahí donde Jesús ve a Natanael y no es que lo haya visto físicamente sino él se da cuenta que estaba buscando al hijo al Mesías eso es lo que Natanael estaba buscando y cuando se le presenta a Jesús le dice ese que tú estabas buscando es el que está ahora delante de ti ese que tú estabas esperando o encontrar es el que está hoy delante de ti hablándote por eso es que Natanael le contesta maestro tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel porque es lo que él estaba buscando en los escritos es lo que él estaba buscando el momento de estar debajo de la higuera nosotros hermanos cuando nos acercamos a la palabra buscamos ese momento de encuentro Natanael Natanael lo tuvo nosotros también debemos de tenerlo o ya lo tuvimos o lo vamos a tener pero hay que estar atentos Natanael lo descubre porque es consciente de la búsqueda que él estaba haciendo y muchas veces nosotros se nos presenta Jesús en nuestras vidas se nos presenta el Cristo en nuestras vidas y no no obedecemos porque no estamos percatados no estamos conscientes de la búsqueda que hemos hecho y de la forma en como el Señor se nos presenta estemos siempre atentos a la voz de Dios a la escucha de Dios en el Evangelio que Jesús nos trae hermanos Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga